me llegas clara ¡yahuas! ¡Laja! ¡Liânia! A ver.. ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú, a que se posguía! ¡Hari, que padezco esbo! ¡Ram, bram, bram! ¡Ram, bram! ¡Ram, bram! ¡Ram, bram! ¡Ram, bram! ¡Ram, bram! ¡Mara, Panamora! ¡Mara, Panamora! ¡Mara, Panamora! ¡Mara, Panamora! ¡Mara, Panamora! ¡Mara, Mana, Panamora! ¡Ah havia ahí para hará! Sólo 폭 Subsidencial ¡Ouch! ¡Si Eventually vete a caja en los poderes! ¡Ayúdios! ¡Suscríbete al canal!